En este vídeo te vamos a mostrar cómo comprar por internet recambios para un Lada Neva. Si necesitamos un recambio de forma urgente, la mejor opción es la de León. Su trato es muy amable y en menos de 24 horas dispondremos del recambio. Si disponemos de más tiempo podemos acceder a la página alemana Mikomara. Realiza envíos a España en un plazo máximo de 7 días, dispone de página web y trabaja dentro de la plataforma Ebay. Otra tienda alemana es Kars & Pars, que también es realizada de envíos en menos de 7 días y también dispone de página web. Cruzean 4x4 también es una tienda alemana ubicada en Ebay. Realiza envíos a España en un plazo de 7 días y dispone de página web. Lada Shop es una página holandesa de venta de recambios originales de Lada. Realiza también envíos a España en un plazo máximo de 7 días y dispone de página web. Lada Power. Tienda ucraniana de venta de recambios de Lada. Realiza envíos desde Bélgica en un plazo máximo de 7 días. No se pagan aduanas. Dispone de página web. Motocard Lada Parts. Tienda polonesa de venta de recambios originales de Lada. Realiza los envíos en un plazo aproximado de 10 días. No se pagan aduanas. No dispone de página web. Su contacto será a través del Facebook. Lada Toglati Parts. Vendedor ruso. Ubicado en Toglati. El plazo de entrega estará entre 15 y 21 días. Se pagan aduanas. No dispone de página web. Su contacto será a través del Facebook. Lada Moscú. Vendedor ruso de venta de recambios de Lada. Desde la ciudad de Moscú nos enviará los recambios. Su plazo de entrega será entre 10 y 20 días. Se pagan aduanas. No dispone de página web. Su contacto será a través del Facebook. Amperauto. Mayorista ruso de venta de recambios de Lada. Ubicado en Moscú. Probablemente el que tenga mejores precios. Dispone de página web y se pagan aduanas. En caso de que tengamos que pagar tasas de aduanas, a través de la página de Vete Postales, realizaremos todos los trámites. Las tasas suelen estar entre los 25 euros. Las tasas suelen estar entre 10 y 20 días.